Música Nos encontramos en Chert, un municipio de la Comunidad Valenciana perteneciente a la provincia de Castellón, en la comarca del Bajo Maestrazgo, y que este año es la sede del 42º Campeonato de España de San Huberto. La competición ha sido organizada por la Real Federación Española de Caza, en colaboración con la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Chert. Música A las puertas del Centro Cultural de Chert van llegando los participantes de esta edición, que este fin de semana celebrará dos competiciones, el sábado la Copa Federación, y la semifinal del Campeonato de España de San Huberto 2024, y el domingo la Gran Final de San Huberto. Música Hola, buenas, soy Vicente Lizarde, campeón autonómico de la Comunidad Valenciana, y bueno, venimos a ver si tenemos suerte en el Nacional este año que viene a casa. La preparación está hecha a conciencia, había que prepararlo muy bien, veremos este año a ver si hay suerte, porque esto es una competición que depende mucho de la suerte, tiene que apoyarte la suerte. Hola, mi nombre es Francisco Trejo Pineda, soy el actual campeón de España de la modalidad de San Huberto, y llevo tres años consecutivos siendo el campeón, y este año, en 2024, pues creo que el cambio de terreno es lo más indicativo de esta fecha. No sabemos, yo al menos no he visto el tipo de castadero que es, pero más o menos por información de los compañeros me hago ni idea, y bueno, a ver si tenemos la suerte que nos ha acompañado hasta ahora, estos últimos años atrás, y podemos revalidar títulos. El venir aquí al campeonato de España, para nosotros, es una fiesta y una alegría, porque gracias a Dios, esta modalidad que más grande tiene, es que nos conocemos casi todos los competidores, a los que asistimos, de todas las puntas de España, entonces, para mí, es lo más grande. Esa amistad y esa familia de la que tanto hablamos, al conocernos todos y llevarnos tan bien. Bueno, pues yo llevo 15 años participando en el campeonato de España de San Huberto, desde el 2009, solo en un año no pude asistir, y en esa trayectoria lo que sí que he ido viendo es que cada vez hay muchas más mujeres jóvenes, hay un relevo generacional. Yo cuando empecé, éramos muy poquitas, a mí me animaron muchísimo para poder participar en un campeonato de España, y ahora estoy contenta de que haya tantas mujeres, estoy muy contenta también por mi trayectoria, he hecho siete pódiums, y creo que eso, en estos momentos, no hay nadie que lo pueda decir. Bueno, ya sabéis que soy bicampeona de España, y lo que voy es a darlo todo, y ya te digo, contenta de que haya tantos jóvenes que quieran seguir esa modalidad. La prueba comenzó el viernes 20 de septiembre con la recogida de los dorsales. Cabe destacar la participación de Laura Corbacho, que con solo 16 años de edad, es la deportista más joven del campeonato. ¡Suscríbete al canal! Tras la recogida de dorsales, se procedió a la recepción oficial del campeonato, en el que se dio voz a las autoridades locales y miembros de la federación. Tras la entrega de dorsales, la Real Federación Española de Caza concedió un premio especial a Pablo Ferreres, de la Sociedad de Cazadores de Chert. Y a José Luis Falomir, propietario de las fincas, por su especial implicación en la organización de este evento. También al Ayuntamiento de Chert, sede de este campeonato, que fue recogido por su alcaldesa, Susana Sanz. Buenas tardes, hoy estamos en Chert, yo soy Susana, la alcaldesa del municipio, y para el pueblo de Chert, que es un pueblo pequeñito, de 700 habitantes, pues la verdad es que es un orgullo ser la sede de este 2024 del campeonato de caza estatal de San Humberto. Por tanto, estamos muy contentos de tener aquí participantes de toda España, que durante el fin de semana nos van a visitar, tanto el pueblo como los cotos de caza, del término municipal de Morella. A nivel de Ayuntamiento, pues nosotros desde el primer momento, cuando nos propusieron como sede, muy contentos de que hubieran pensado en nosotros, y hemos tenido siempre constante contacto con la Federación Española y con la Federación de la Comunidad Valenciana, que nos lo han puesto siempre súper fácil para ir avanzando, para ir organizando el evento, y pues bueno, que a día de hoy lo tengamos todo montado. También creo que no me tengo que olvidar a todos los voluntarios de la Sociedad de Cazadores de Chert, que han ayudado durante todo el día en la organización y el montaje de todo el evento, y pues bueno, a todos los colaboradores o personal también de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, pues bueno, por habernos apoyado, por habernos puesto las cosas tan fáciles, nosotros desde el Ayuntamiento hemos facilitado este local que tenemos aquí detrás ahora mismo, hemos puesto a disposición de la organización todo el material que teníamos a nivel municipal, sillas, mesas, megafonía, bueno, todo el personal, y los concejales del Ayuntamiento pues hemos trabajado para que hoy salga un evento, esperemos que estar a la altura de otros campeonatos que se han celebrando en diferentes sitios de España, y bueno, pues dar las gracias, espero dar mucha suerte a todos los participantes, y bueno, cuando quieran que sepan que serán de nuevo bienvenidos a Chert para celebrar este campeonato o de cualquier otra modalidad. Muchísimas gracias a todos por haber pensado en Chert como sede. Desde la Comunidad Valenciana hemos querido hacer este campeonato porque apoyamos la competición y lo que también hemos querido es apoyar a aquellos pueblos de interior que necesitan que haya más turismo y llenar un pueblo como este con tantas personas, pues también es un revulsivo para que vean la caza como un factor social, no solo a nivel competitivo, sino a nivel también económico y de fomento del turismo que tenemos en la provincia de Castellón. Para finalizar, se procedió al tradicional desfile de equipos autonómicos. ¡Gracias! ¡Gracias! A la mañana siguiente todos los participantes se dieron cita a las puertas del restaurante El Maestrazgo para desde ahí salir a los campos de forma organizada. Las peores previsiones climatológicas se cumplieron y la mañana comenzó con una intensa lluvia que nos acompañó prácticamente durante toda la jornada. El mayor problema de la lluvia era el barro, en los campos, lo que complicaba los desplazamientos de los vehículos que no tuviesen 4x4. Por suerte, la organización pudo contar con la ayuda de la Sociedad de Cazadores de Chert, que enseguida puso los vehículos 4x4 de sus cazadores a disposición de la federación para el desplazamiento de los participantes que lo necesitasen hacia los distintos campos. Pues la verdad es que la organización es complicada porque en pueblos tan pequeños pues el reubicar o ubicar a todo el mundo es complejo y necesitamos tenerlos bajo control casi que en cualquier momento porque si no se hace todo muy largo. Además, con la lluvia pues es un factor que todavía lo hace más difícil pero aún así lo que intentamos es que la gente se sienta como en casa. Hacen un esfuerzo muy grande en venir desde muy lejos para competir y lo que queremos sobre todo es que se lleven un buen sabor de boca de la organización, de la federación y de la gente que hemos intentado que esto se haga bien. nosotros apoyamos a nuestros cazadores desde la comunidad valenciana les echamos un emano a nivel económico con la inscripción a este campeonato y el resto de federaciones pues también ayudan a que sus representantes pues lleguen en las mejores condiciones para defender su autonomía y para representar a España como campeones de la modalidad. Con todos los deportistas ya preparados comienza el trabajo de los sembradores un tiempo de espera en el que los cazadores aprovechan para concentrarse y relajarse. Bueno María cuéntame ¿qué tal? Hola buenos días María José pues nada aquí estamos en otro campeonato de San Huber Tomás con un día un poco distinto a lo que nos encontramos todos los años pero bueno hay que competir en las condiciones que haya y esperemos que siga el tiempo así respetando con estas nubes que van y vienen y están dejando poquita agua. Muy bien muchas gracias a ver si tenemos suerte. Muy bien muchas gracias María. Pues no es mi primera vez pero casi como si lo fuera me vengo con Noy a ver qué tal lo hace hoy entrenando lo hace bien pero en competición me lo suele hacer pero bueno es lo que tienen los perros luego cazando va la cosa mejor que al final es lo interesante. Pilar Lucena de Andalucía será la primera en participar junto a su pointer en uno de los campos de mujeres. Todo el trabajo está hecho ahora solo falta que todo salga bien y que haya suerte y que haya suerte. Venga tía suerte a por todas vamos venga ahí eh buenos días buenos días soy hoy Pilar vengo de Andalucía me acompaña Ciro un pointer de 5 años voy a casar con una superpuesta con 5 y 3 rayas que es lo que con lo que caso siempre y comienza la competición en las competiciones de San Huberto es importantísima la labor de los jueces que son los que tienen que evaluar el trabajo de los cazadores y de sus perros según las exigencias de esta competición hoy han participado 22 jueces nacionales designados por el Colegio de Jueces y Árbitros de la Real Federación Española de Caza repartidos en 6 campos de hombres 3 campos de levantadores y 2 campos de mujeres a razón de 2 jueces por cada campo que duda cabe que la prueba de San Huberto consta de varias de varias facetas evidentemente hay una organización hay una infraestructura hay unos campos pero lo que está claro es que si tiene que haber algo imprescindible algo necesario son los jueces participantes podrá haber más o menos infraestructura podrá haber más banderas menos banderas más bonito más feo pero lo que tiene que haber es una buena realización en el campo y para ello son imprescindibles los jueces nacionales en este caso ayer hubo muchas dificultades por el agua y sin embargo ellos estuvieron cumpliendo con su deber porque los participantes hacen turnos de 20 minutos pero claro los jueces tienen que estar toda la mañana y toda la tarde allí juzgando con las inclemencias del tiempo por lo tanto un agradecimiento a ellos y desde luego como digo el éxito de la prueba fundamentalmente depende de ellos los jueces los 22 jueces proceden de todas las federaciones autonómicas como corresponde y debe ser ya que si es un campeonato nacional y hay participantes de todas las federaciones autonómicas nacionales lo que corresponde es que los jueces sean así también ya que después a la hora de los enjuiciamientos los jueces no van a juzgar nunca a competidores de su propia autonomía como digo repito una vez más el agradecimiento a ellos por esfuerzo realizado por sus desplazamientos y por la buena marcha del campeonato terminado vamos venga mucha suerte muchas gracias como vemos la intensa lluvia no dio tregua durante muchos momentos del campeonato poniéndole las cosas más difíciles aún a los participantes en un momento tan importante como una final de San Huberto en esta edición se ha batido récord de participación con 103 participantes lo que ha supuesto un reto para la organización a la hora de movilizar por los distintos campos a tanta afluencia de gente entre deportistas acompañantes y observadores y observadores su mayor satisfacción ha sido la verdad es que un campeonato bastante complicado mucha lluvia ha habido muchos voluntarios y la verdad es que la gente dentro de todo pues está contenta porque la verdad es que hemos tenido que hacer un esfuerzo doble de todas las personas que nos han hecho de una mano así que pues también se lo agradecemos porque sin ellos no hubiese podido ser participaré con la escopeta abierta ¿vale? como se ve ahí muchísimo nivel voy a participar con Ares que es un set en inglés y a ver qué tal se da hoy el campo me han dicho que es muy bonito está complicado encima el tiempo pues tampoco ayuda pero bueno lo daremos todo a ver qué tal ya llega mucho hasta la carretera deja con unos ciento y pico metros de seguridad pero llega hasta la carretera ¿eh? vale y aquí abajo hay un acantilado y abajo hay una zona también que estudias tu campo y aquí abajo desde lo alto de un cerro algunos participantes y acompañantes siguen el discurrir de la competición capeando como pueden la lluvia y el frío hemos pasado un rato agradable con los señores jueces y paseando al perro y he tenido opción de tirar una perdiz entre dos tiros dos tiros si no la he tocado así que pues el año que viene más si Dios quiere el clima del día de hoy ha sido alterno con lluvia intermitente y claro eso afecta mucho a muchos de los perros tanto en tanto en vientos como en rastro el que haya tenido un turno solo con viento y según está el día perfecto pero el que haya tenido turno con agua todos los perros tanto los de muestra como los de como los de rastro pues pierden muchas muchas cualidades y si pero por lo demás correcto la temperatura muy buena el ambiente bueno y bueno o sea que un san huerto más diferente en la ermita de Chert los participantes esperan los resultados de la competición de hoy tanto de la copa federación como los que pasan a la final de san huberto pues nada hemos estado aquí en el campeonato de san huberto campeonato de españa en esta ocasión he estado colaborando de sembrador y la verdad que nos ha tocado pues una jornada muy dura con lluvia y bueno la verdad que ha sido ha sido complicado y a la hora de sembrar las perdices pues ha habido que trabajárselo porque claro había que cobijarlas bien para que las perdices aguanten que no se mojaran antes de hora y así pues poder poder disfrutar de ellas ¿no? desde la Diputación de Castellón por primera vez en la historia de la Administración Pública Provincial que lleva 200 años se ha creado un área específica de caza porque desde la Diputación sabemos la importancia que tiene el mundo de la caza en la provincia de Castellón un municipio una provincia de Verdón que es la segunda más montañosa donde la caza está arraigada es una provincia enamorada de la caza no solo por su tradición arraigo y cultura sino porque sabemos que es motor dinamizador de la economía provincial y local y es un placer traer a nuestra provincia este campeonato de España de San Huberto sabemos la repercusión que tiene a nivel nacional para situar en el mapa la provincia de Castellón como escenario deportivo esa marca que abandera la Diputación y por lo tanto contentos de que la Federación la delegación también de caza de Castellón hayan apostado la Diputación apoya todo este tipo de eventos no solo económicamente sino con ese reconocimiento a las otras administraciones porque sabemos esa importancia y más una modalidad que muestra ese binomio perfecto entre cazador y perro como es la modalidad de San Huberto que enseña a todos aquellos que no saben lo que es la caza menor con perro pues esta es la modalidad para ver ese lance perfecto agradecer a todos aquellos que han venido de todas las otras provincias de España que estén aquí que seguro que desde la Diputación les ofrecemos la mejor hospitalidad de todos los castellonenses y que sean la localidad de Cher anfitriona de este gran evento una vez más al finalizar al finalizar la jornada se hicieron entrega de los trofeos a los ganadores de la Copa Federación Laura Corbacho de Extremadura en Damas con su setter inglés Tupa Pablo García de Castilla y León con su setter inglés en Coballe del Zamud en hombres y José María Valera de Cantabria con su Springer Otto en levantadores El domingo 22 de septiembre muy temprano volvimos a darnos cita a las puertas del restaurante El Maestrazgo hoy parece que el día nos va a dar una tregua y podremos disfrutar de los rayos del sol Susana Zabala Delegada Nacional de la Federación Española de Caza de San Huberto y Perros de Muestra es una de las responsables de la organización de este campeonato Estamos en el campeonato de España de San Huberto del año 2024 en el que este año hemos tenido como años anteriores las categorías de mujeres de levantadores y de hombres Cabe destacar que este año como novedad pues bueno hemos batido récord y tenemos récord de participación que estamos ya con un total de 104 participantes Bueno debido a esto pues los campos que hemos tenido tenemos organizados para el campeonato han sido seis campos para la categoría de hombres tres para la categoría de levantadores y dos para la categoría de mujeres Hola Estabuena Estás pegando ¿eh? Bueno a ver si no te voy a mentir a ver a darlo lo que podamos por lo menos que no sea tan complicado como ayer pegaba buen día como las sabinas nos faltan no sé tú pero estaba complicada la cosa A pesar del buen tiempo los campos están llenos de barro y peligrosos para vehículos normales por lo que la organización ha vuelto a contar con los todoterreno 4x4 de los cazadores locales que han hecho las veces de taxistas una colaboración de incalculable valor que están organizando el tráfico bueno aquí o desorganizando no sé al final sí intentando por sobre todo el barro y a ver cómo vamos cae muchísimo barro ¿no? sí además conforme va pasando el coche pues se van notando ya las huellas que van moviendo todo el todo el pavimento pero bueno hay piedra debajo o sea que algo bien bueno buenos días ya estamos preparados para el final bueno lo vamos a intentar lo vamos a intentar vaya mientras los sembradores hacen su trabajo todavía da tiempo a echar un bocado antes de salir a competir el papel de los sembradores es fundamental para el éxito de un campeonato de San Huberto en sus manos está que las perdices salgan al vuelo al toque del cazador sin problemas a mí todos me conocen como pepote mi misión es sembrar las perdices para los cazadores que van a participar se trata de marearlas un poquito solo un poquito para que donde las dejemos se queden pero que también tengan también posibilidad de salir no marearlas mucho dejarlas escondidas y irnos enseguida del sitio y a por la otra siembra así revisar las tres siembras que estén si han matado en alguno de los puestos reponer y si lo han matado comprobar que estén y si están pues continuar con la faena de seguir sembrando y seguir a los jueces el palma con aquella alambrada de arriba hace una esquina con esta pared y la valla que baja casi llegando a la carrera comenzamos la final acompañando a los participantes de la categoría hombres es decir los que van acompañados de perros de muestra es este año por circunstancias climatológicas ha sido un campeonato complicado ha sido la ayer sábado tuvimos muy complicado porque había llovido muchísimo la semana anterior y esta semana entonces bueno nos ha costado mucho llegar a los campos pero gracias a la colaboración de los delegados y de los sembradores y sobre todo de una persona que es la que nos ha echado una mano para este campeonato muy importante en toda la organización en las fincas bueno pues en disponer todoterrenos para poder acercar a los participantes hemos podido llevar a cabo el campeonato si no no hubiese sido posible si es verdad que es el momento de dar las gracias tanto a José Luis Falomir que ha sido esa persona que nos ha puesto en contacto con las fincas con la zona de control donde hemos podido realizar y con sus pick up de transporte pues lo hemos podido llevar a cabo además de los delegados y de los sembradores que nos ha puesto Bueno, también quería aprovechar para hacer un agradecimiento a todas las autoridades que nos han venido todos estos días incluso a ver las pruebas, que es difícil de que las autoridades, en este caso del gobierno, vengan a ver las pruebas. Los hemos tenido todos los días viendo los campos, han estado en la presentación del programa y en este momento van a estar también en la entrega de trofeos. La participación la he visto bien, el campo es algo extensible, bastante amplio y la perra ha ido muy bien, yo la he seguido muy bien. En fin, yo a mi sabor de boca, creo que hay que andar el campo en condiciones, salgo a gusto, salgo del fondo. El teléfono que no hay que quitar, ven ahí, no hay que quitar. Gracias. 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 Este trofero, el campeón de España de Levantadores 2024, José Manuel Mora Mota, de Extremadura. Este trofero, eh, se lo dedico a una mujer que me acompaña a todos ellos, que es un campeonato de 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 España especial, porque, bueno, me presento con Coque, una modalidad un poco extraña para mí. Los terrenos y el concurso han sido fascinantes, totalmente válidos para esta modalidad, la organización perfecta y, bueno, muy contento, como podéis imaginaros. Bueno, eh, las sensaciones han sido muy buenas, eh, he sido subcampeón de España de perros de muestra, la modalidad de perros de muestra de San Huberto y, este año pasado, he sido campeón de España de la modalidad de perros de muestra de la Federación Española de Caza. Completo un poco, eh, el círculo de, 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 de todo tipo de perros, que es una satisfacción y, bueno, como ya he dicho, el trofeo es dedicado a mi mujer, Vanessa, que me, que me acompaña a todos lados y el perro es suya. Tercera clasificada del Campeonato de España de San Huberto, San Nicolasa González de Galicia. No sé si hay alguien de la Federación Gallega para poderle recoger el trofeo, porque ellos tenían muchos kilómetros y han tenido que arrancar, entonces no sé si ha quedado alguien por aquí. No. Bueno, se lo enviaremos. Se lo enviaremos, por supuesto. Segunda clasificada del Campeonato de España de San Huberto, mujeres, Rocío San Callejo de Castilla y León. Entrega el premio Lorena Martín, la presidenta de la Comunidad de Valencia. Bueno, pues soy Rocío Sanz, otra vez subcampeona de España con Ares, que es mi perro, un setter inglés, y el campo estaba muy difícil ayer, la lluvia, muy mal, las perdices mojadas, apenas volaban, muy complicado el campo, la verdad. Y luego hoy había mucho nivel y lo hemos dado todo, todas, nos ha salido como hemos podido. Estaba también difícil, el nivel estaba muy alto también, pero bueno, ahí estamos, así que contentos de que nos vamos otra vez al mundial. Joder, que jef, todos los entrenamientos y todo, pues al final se ve. Así que, y esta familia que tenemos, que es el San Huberto, estamos agradecidos porque nos apoyamos todos, así que no estamos solos, somos una piña todos. Estoy muy contenta. A toda mi familia, a todos mis amigos, a todos los que están allí siempre diciendo que puedo, que puedo, porque soy muy negativa, la verdad. Y siempre me están diciendo que puedo, que puedo, que puedo. Así que, gracias a ellos, que también me enseñan, se lo dedico a todos ellos. A mi chico, que siempre me está acompañando. Así que, a todos ellos, que se lo merecen. Y campeona de España de San Huberto, de la categoría Mujeres 2024, Laura Corbacho, de Extremadura. ¡Aplausos! ¡Aplausos! He sentido mucha ilusión ya que tengo 16 años y esto no se vive todos los días y para mí ha sido una experiencia muy bonita e inolvidable con las dificultades del campo, las perdices y la perra genial. Estoy muy contenta. Esto se lo dedico a mi padre por haberme ayudado a preparar la perra y por estar siempre ahí. Tercer clasificado. Pablo García de Castilla y León. Segundo clasificado. Francisco Trejo de Extremadura. Ha sido una final muy bonita esta mañana. Mi campo era el campo 3, estábamos 5 competidores y he tenido la buena suerte de hacer un grandísimo turno y quedar primero para pasar al barra final. Luego ya en el barra final ha estado muy igualado y al final he quedado subcampeón de España este año, pero igualmente de contento como si hubiese ganado. Y ahora a Croacia, al Mundial. La verdad que ya he ido en dos ocasiones porque en el 21 no se realizó y este año va a ser el tercero y voy con más ganas que nunca de intentar hacer algo allí. Y quiero darle enhorabuena a todos mis compañeros que hemos pisado el cajón en el día de hoy, tanto damas, levantadores y hombres de muestras. Y campeón de España de la categoría hombres de San Huberto del 2024, Vicente Lizardes Abater de la Comunidad de Valencia. Hemos tenido la suerte de ganar el campeonato de España de San Huberto de muestra hombres. Un fin de semana muy intenso, mucho nervio, mucho costar sacar las cosas. Iban saliendo al final, ha sido un cúmulo de sensaciones. Bueno, al final ya lo conocíamos, pero bueno, otra vez esta sensación y pues eso, ahora disfrutar del Mundial. A ver, hemos tenido unos terrenos que, pues, unos terrenos que hacía tiempo que no se veía, terrenos abiertos, los perros se podían expresar. Una climatología que, quitando de los ratos que llovió, fue un lujo, porque los perros pudieron trabajar bien, viento, hoy nos ha costado un poco más. Pero bueno, y los turnos, pues, pues eso, un poco, faltaba la guinda, faltaba la guinda, pero íbamos para adelante. Y al final, la guinda ha estado en el garras. Bueno, ¿veis que hoy día hay que reservar para Croacia? Sí, ¿no? Nos vamos a Croacia. Ha sido un campeonato muy completo, un día con mucho frío y lluvia, otro con mucho calor, así que han tenido de todo. Y la verdad es que todos lo han hecho muy bien y hemos tenido la suerte de que uno de nuestros representantes sea el campeón de España. Así que con muchas ganas de que, de cara a ese mundial, nos siga representando igual de bien y podamos traernos el trofeo a casa. La próxima parada para los dos primeros ganadores de cada categoría será el Campeonato del Mundo de San Huberto, que se celebrará en Zagreb, Croacia, del 24 al 27 de octubre de 2024. La próxima parada para los dos primeros ganadores de cada categoría será el Campeonato del Mundo de España.